Amigos, les habla Arturo Monturí y les quiero relatar la historia del rodeo chileno en estos momentos tan difíciles en relación a la salud de toda la ciudadanía. En este primer tomo que escribí para la Federación del Rodeo hace muchos años atrás, se eligió como portada el dibujo de Don Pedro de las Cuevas, que aparece montado en su otro tordillo trotador. Bueno, por ser Don Pedro el representante más genuino de los Huesos y los Creadores del año 1700-1800 y base de todos los caballos actuales. En esta primera etapa conversaremos sobre la llegada de los caballos de España, sobre los conquistadores, cómo nació el Hueso y cómo se formó la raza chilena, que es fundamental para iniciar el rodeo. Y también iniciamos y les contamos a ustedes cómo se inicia el rodeo a partir de los rodeos de los fundos en las pircas de piedra, que se construyó una medialuna al centro y a partir de 1860 nace el rodeo como deporte. En los próximos videos les relataremos la historia del rodeo propiamente tal a partir del tomo segundo y el tomo tercero, en que va a ir el desarrollo completo de cada época, cada etapa, con los jinetes, con los caballos, con los dirigentes, con los premios, con todo lo que sucedía en cada época. Es realmente un tema muy interesante que creo que les va a ayudar. El capítulo quinto habla de las fiestas y diversiones públicas, el paseo al estandarte, oficios manuales, retiro en García Hurtado de Mendoza. Esto es básico para el desarrollo del Hueso y del caballo chileno en el futuro. Después viene el capítulo sexto, el primer alcalde de Santiago, Juan de Cuevas, que también fue un gran creador de caballos y lo más importante que es antepasado de don Pedro de las Cuevas. También aquí aparecen los jesuitas en Chile. Los relatos del padre Alonso Valle que son importantísimos para conocer cómo se inició la raza chilena. En el capítulo siete tenemos el nacimiento del Hueso, basado en escrito de René León Echais, como se formó su vestimenta, su saperos. El arte popular Hueso, que había maestros, maestros corfebres, pero ya en el año 1900. Tenemos también la veía del gobernador don Gabriel Cano Yaponte, que es considerado el primer jinete Hueso en 1716. En el capítulo octavo tenemos ya el desarrollo del Hueso y del caballo y descripciones geográficas de la zona y todo lo que agrícolamente ahí se desarrollaba. En el capítulo nueve tenemos los jesuitas en Chile. El padre José Miguel de Olivares, señales del futuro caballo correrero, el arte de cabalgar en Chile, el reglamento de carreras secuestres. Es extraordinario todo este capítulo. El capítulo diez los rodeo en tiempo de la colonia. Aquí ya entramos más en la materia nuestra, que es como rodeaban en las antiguas pircas de piedra. Y don Benjamín Vicuña Maquena hace una gran descripción de todas esas faenas. En el capítulo once aparece Charles Darwin, un gran sabio extranjero, que escribe sobre el caballo chilenso de Estramiento en 1836. Es una descripción maravillosa y se ajusta exactamente a los caracteres del caballo actual. Después aparece la casona de Mateo Toro Zambrano, la familia balanzuera de Toro, que es el origen de los caballos quelamutano y famoso tordillo trotador de don Pedro de las Cuevas. Aquí ya entramos de lleno a la historia de los caballos actuales. En el capítulo dos hablamos sobre la hacienda de la compañía de Jesús y su crianza Cabañar. Una reseña de Mateo Toro Zambrano. La familia de Toro, los críeros Miraflor y los Toruno, la familia Correa Valenzuela. La familia Edwards, presente desde los inicios de la raza chilena, genealogía de estas familias. Capítulo tres. Inicio del rodeo como deporte en 1860 y toda su reglamentación. En el capítulo catorce, la familia Leterial de Culeo, que es la base de todo lo que es corralero y líneas de sangre de hoy día. En el capítulo quince, algo muy interesante es el origen de los registros genealógicos con don Raimundo de Escuela, que fue su impulsor. Las comisiones revisoras y las bases caballares, que las iremos entregando en detalle. En el capítulo dieciséis, viene genealogía de la familia Garceo de Oro, que fueron grandes criadoras de caballos. Sobre todo en el creador principal, y los cardonalinos, y los cateminos. La familia diecisiete, el codicia, y su descendencia, el creador de los bronces, de la familia Vial de Oñigüe. El capítulo dieciocho, la inmigración alemana, Vicente Pérez Rosales, que es un gran descriptor también del caballo chileno. Y en el capítulo diecinueve, algunos artículos sobre, escritos por extranjeros sobre el caballo chileno. Y en el capítulo veinte, la hacienda Culeo, las yeguas cuevanas que llegaron a Culeo, y algunos arregladores. Y en el epílogo, libros de registro y agradecimiento, lo que corresponde. En el capítulo diez, tenemos antiguos vestigios de los grandes corrales de Pirca, que aún existen en el centro del país. Estos eran los rodeos de la colonia. Aquí se ejecutaban los rodeos de la colonia, donde se juntaba el ganado, y se hacían las apartas. Aquí tenemos vestigios en Quilapilún, en el campo de don Pelle Tribelli, que aún están vivos y vigentes. Él tiene recuerdos de que estos lugares tienen más de 300 años de edad, porque él escuchó siempre a su antepasado hablar de los grandes rodeos que se efectuaban en los cerros de colina y llegaban a estas pircas de piedra. Vemos una foto de Quilapilún, en 1926, donde la familia Tribelli. Y ahí se ve a todas las personas, el público, los parientes de un Pelle, parados arriba de las ramas, mirando correr. Ya eran media luna de ramas. Y ahí adentro, al parecer, se ven los jinetes. Qué precioso recuerdo. Otro detalle de la pirca de piedra de Quilapilún. Imagínense la cantidad de animales que habrían para tener esos corrales tan grandes. Este es un croquis de cómo sería el esquema de una media luna en Limarí. Otra foto de distancia de la media luna de Pirca de Quilapilún, en que se aprecia perfectamente el ruedo de la media luna antigua. Acá tenemos otra media luna de Pirca Piedra, en San Francisco de Mostazal, que estaba en el campo de Ricardo Ibañez Letelier y con él me llevó a visitarla. Es un poco más grande que las comunes, pero está absolutamente bien conservada y todavía galopa en caballo dentro de ella. Marí, don Rafael Canigüente, me llevó a conocer estos vestigios de media luna que están al lado del río y están muy cerca de su campo. Ahí vemos las pircas todavía vigentes y el ruedo de la media luna. Y en esta otra foto podemos ver algo muy bonito. El hueso que está parado ahí es don Rafael. Y ahí, ese lugar, ese montículo que hay ahí, ese es el lugar donde se paraban las cantoras a animar el rodeo. Ese era el escenario. Y los corraleros corrían alrededor de la Pirca. O sea, al centro estaban las cantoras, algo que no había visto antes. Y ese de la luna, hace pocos años atrás, estaba aún vigente. Y es un lugar maravilloso. Aquí hay un esquema antiguo de cómo eran los corrales de Catapilco. En esa forma estaban destruidos y al medio era el corral repartidor que se transformó en media luna. Enfriadera, parada, ajeno, paridas, engorda, terneros. Así se iba toril. Así se iban dividiendo todos los animales que recogían del rodeo una vez al año. Orígenes de los caballos quilamutanos. Durante la primera mitad del siglo XVIII hubo hacendados que fueron considerados como poseedores de los mejores caballos tipo de alzada o de paseo, cuenta un oldarizo. De corredores en vaca y de carrera, a la chilena, y cuyo nombre llevaba el nombre de la región o el apellido del propietario. Entre ellos sobresalían los quilamutanos y los donperos de las cuevas o cuevanos. Los caballos, llamados quilamutanos, provenían de la hacienda quilamuta, con lindante de un alhue, y que junto con la serranía de la hacienda Karen y Vinche formaban una sola estancia que fue de propiedad desde 1790 a 1813 don Santiago Valenzuela, pasando después los señores José Cutiño y José María Torres hasta 1843, y después los señores Santiago y Ramón Toro en 1853 que eran dueños del hue. De ahí la farmena Valenzuela de Toro. El lado sur de quilamuta, al otro lado de los cerros, en Doñigüe, Coltauco, era la crianza del famoso don Pedro de las Cuevas, que es considerado el más grande criador de la raza chilena hasta la actualidad, porque de él descienden todos los ejemplares que hoy día tenemos conocidos, vienen de su mano y de su crianza, y también incluyó él caballos quilamutanos en ella. Don Pedro de las Cuevas era descendiente directo de don Juan de Cuevas, Bustillos y Terán, que fue fundador y corregidor de Santiago, encomendero de Bichuquén, Loncomilla, Huichuraba, Huanchumayi y Cuyo, en Mendoza, y era casado con Catalina Jiménez de Mendoza. Él fue, junto al padre Rodrigo González de Marmolejo, los primeros criadores de caballos chilenos en forma profesional, con la diferencia que don Juan de Cuevas tuvo una gran descendencia que llega hasta don Pedro de las Cuevas en la novena generación. Hijo suyo es don Pedro de las Cuevas de Guzmán, padre de los caballos cuevanos y dueño del Parral de las Cuevas, en Doñigua, ahora Coltauco, casado con María de la Cruz Brau de Naveda Ahumada, casado en 1807. Don Pedro de las Cuevas nació a fines de 1700 y murió en 1860. Hijo de don Pedro de las Cuevas fue don José Manuel Cuevas Bravo, casado con Carmen Cuevas de la Vega, y que son los descendientes de la familia y de la casa que mostraremos más adelante. Esta fue la casa que vivió don Pedro de las Cuevas y que aún está vigente en Coltauco, y vivía ahí la familia Piracés Cuevas, de la cual tuve el gusto de conocer y recorrerla completa y conversar mucho de la historia de su familia. Tienen recuerdos maravillosos, de lo cual existe un video sobre este tema. Aquí están los antiguos galpones, lo que queda, los vestigios. Aquí estuvieron el Valle León, el Caldeado, todos los grandes caballos en Pedro de las Cuevas pasaron por esta pesebrera y sus huesos estarán enterrados en algún lugar de este campo. Esto debería ser Museo Nacional del Caballo Chileno. Esta es la cuna de nuestra raza. Aquí hay vestigios de los que eran las pesebreras, donde guardaban sus caballos. Don Pedro de las Cuevas, en estos mismos corrales, los muros estaban iguales. Esta foto la saqué hace ya varios años atrás y los temporales siguieron deteriorando, así que debe quedar muy poco de esto. Lamentablemente no tuvimos la fuerza como para haber conservado para todos nuestros futuros descendientes estos vestigios maravillosos. Este era el coche que Don Pedro de las Cuevas viajaba por Coltauco, Doñigo, Arrancagua. Todavía lo conservan vigente. En el capítulo 12 tratamos la hacienda, la compañía, su relación con la crianza caballar. Propiedad de Don Mateo de Toro Zambrano, que en ella se criaban los mejores caballos de su época. La Casa Colorada, que todavía es museo en el centro de Santiago. Entre sus descendientes está Don Alberto Correa Valenzuela, de fundador de Crieros Los Torunos, que tiene una trascendencia enorme con la crianza actual. Toda la familia Correa Valenzuela en Los Torunos, la antigua casa de Los Torunos. En el capítulo 13 llegamos ya de lleno al inicio del rodeo como deporte. A partir de los rodeos habituales en la hacienda antigua en la zona central cercana a Santiago, cuyos corrales eran de pirca a piedra, basados en libros de Ariso Prado. Así se inicia el deporte del rodeo. En estos libros se puede colegir. Podemos establecer que el primer reglamento con Río Vaca fue el año 1860. Este mueco de Río Vaca duró más o menos hasta 1860, que era la forma recta. Después, deseoso tal vez de los jinetes lucir la fuerza de sus cabalgaduras hasta llegar a detener bruscamente al animal que corría pegado a la cerca, ya que se estaba generalizando también otro deporte genino chileno, el de pechar. Por lo cual, entre uno al otro con la fuerza de empuje, la topeadura, que producían los pechos de sus caballos, se convino en desechar la garrocha y en considerar como principal hazaña el poder atajar al animal vacuno en una parte dada de la carrera. Estamos hablando de las medialunas de pirca a piedra, para lo cual se necesitaba como condición favorable a este objeto el modificar la cancha de carrera, transformándola de una línea recta, como era la seguida por la cerca en una semicircular o medialuna. En estas condiciones, apartado del animal, ambos jinetes, corredores sin garrocha, llevaban la misma colocación del antiguo mojo, pero al poco espacio recorrido, corriendo, colocado al flanco, despegaba un poco el caballo y al avanzar el animal no estrechado, lo detenía con rezo estrellón de su caballo. Dado un poco adelante de las paletas y a veces al lado de la cabeza, que ocasionaba frecuentes accidentes por ruptura en los cuenos del animal, corrido o heridas graves en el caballo. Esta nueva forma de correr vacas permaneció en uso durante poco tiempo, pues hubo opiniones de hombres de campo suficientemente observadores que pudieron apreciar el poco mérito de esta innovación. Un rodeo del año 1911, que era una medialuna ramas y no había piñadero, sino que las colleras que iban a correr hacían de corral y de ahí sacaban el nodillo para empezarlo a atajar. Segundo reglamento de Corrido de Vaca, año 1870, atajada en dos carreras de castigo. Se produjo a sus instancias cierto cambio de la forma de ejecutar la carrera, con el cual se podía aquilatar mejor las bondades del caballo y suprimir en lo posible las corredades con el ganado. Además, era necesario que el trabajo de la parta se compartiera de los dos jinetes corredores y en ese sentido se comenzó a adoptar la costumbre de hacer obligatorios dos carreras al animal apartado y que fuera atajado en dos puntos precisos, señalados en la cancha siendo condición absoluta, el mantener para esto el caballo unido al costado del animal, considerando como falta grave y digna de ser severamente censurada, con pifias y rechiflas, al jinete que despegase el caballo para ganar la delantera y hacer la detención brusca atajada con estrellón. De esta manera, la ejecución correcta del acto debía ser únicamente la resultante del esfuerzo considerable del motor caballo junto con el tacto y destreza del jinete. Esto es técnica pura. Tenemos otro rodeo de 1911 en que ya tienen a piñadero y van tratando de sacar un novillo a la cancha. Época en que los jinetes hacen manga con el piño para sacar los novillos a correr. Aquí ya se puede ver chamantos, mantas, todo muy bien ordenado, caballos muy correctos. muy correctos. Y, por supuesto, todas las medialunas de rama y el público afirmado donde podía para mirar. Estas eran medialunas de campo, no de pueblo. Para ubicarnos bien en la época de que se inicia el rodeo, aquí mostramos una fotografía de la Sociedad Nacional de Agricultura a la izquierda y el Teatro Municipal en 1860. El Teatro Municipal está exactamente igual, pero esa casa de adobe era la oficina de la Sociedad Nacional de Agricultura en esa época. Atrás está el Cerro Santa Lucía que todavía no tenía ningún arreglo. En esta casa se efectuó el nacimiento del Stubbuck de la raza chilena en 1893. Aquí se reunían todos los técnicos, zootecnistas y grandes criadores a conversar y ordenar sobre la raza chilena que tantos beneficios nos ha traído en el futuro. Este es un lugar realmente precioso. En esa misma época de 1860 aquí tenemos una foto de lo que era la Plaza de Armas de Santiago en esa época frente a la Catedral. En este tiempo nació el rodeo y aquí hay una pileta donde están tomando agua. Esta nos da una idea todo el tiempo que tiene nuestro deporte del rodeo chileno. A fines de 1800 don José Letelier Sierra y su hermano Buencelado compraron la hacienda Culeo a puertas cerradas con caballos en seres, casas, con todo lo que había adentro. En esta foto aparece en esa época y en las señoras que están ahí una de ellas es la madre de don Miguel Letelier Espínala. Esta foto es de 1890. Aquí tenemos arregladores del criero Culeo de esa época. Augustrín Contreras, Augusto Arévalo, Margarita Galarza, Javier Gárate, todas familias que todavía tienen descendientes en Culeo. Ellos fueron los que formaban los caballos y ayudaron a formar sin duda la gran raza chilena que hoy día tenemos. Hubo de arregladores y jinetes del criero Culeo de esa época. Esta fotografía corresponde al entierro de don Lauro Mansor, un personaje extraordinario de Culeo que es recordado por siempre. Es uno de los grandes huasos que tuvo esa zona. En el capítulo 15 llegamos a algo muy importante que es la fundación de los registros genealógicos de la raza. En el año 1890, en el mes de noviembre de 1889, nace la inquietud de abrir un registro especial para reproductores caballares de raza chilena al interior de la Sociedad Nacional de Agricultura. El director la sometió a discusión durante largo tiempo y el más entusiasta defensor fue don Raimundo Valdés Cueva, que creía un registro para apartar la raza del mestizaje. Según él decía, la raza ofrece excelentes cualidades adaptables a todos los usos en condiciones que le hacen a creador especiales recomendaciones. Aconsejaba hacer uso de todos los medios posibles para sostener su tipo y buscar su mejoría. El día 22 de diciembre de 1890, en una sesión memorable de la Sociedad Nacional de Agricultura, fue aprobada la proposición de crear un registro, hecho que se agradece a la tenacidad de don Raimundo Valdés Cuevas. Esta es la foto de don Raimundo Valdés Cuevas de la época, al que tanto debemos. Por fin, dice la historia, el día 20 de agosto de 1893, se publicó en el diario oficial, en el boletín oficial de la Sociedad Nacional de Agricultura, el primer reglamento destinado a abrir los registros genealógicos y lo más importante, establecer el origen de los animales. Se nombraron comisiones revisoras. Para ratificarse, formaron dos comisiones que recorrieron todo el país, revisando y aceptando los productos de claro sello racial y con documentos exigidos. Estas comisiones las formaron los creadores y expertos Diego Vial Guzmán, Miguel Letelier Espínola, Alberto Correa Montt, Ramón Ibañez, Liborio Larraín y Vicente Correa. Hasta el año 1914 permaneció abierto y a esa fecha se acordó Sorral. Este es don Diego Vial Guzmán, fue uno de los impulsores de la crianza del caballo chileno y tenía, él era vecino de don Pedro de las Cuevas, en Los Bronces, en Doñigüe, por eso tuvo nietas del Tordillo Trotador a través del ñato en su primero criadero y él fue el dueño del potro bronce que fue el número uno inscrito en el estubuco. Después, como conversamos, viene toda la familia caballar formada por don Pedro de las Cuevas. El más antiguo es el potro caldeado, potro mulato tapado en la frente, tres patas tigres, nacido antes en 1840, de don Pedro de las Cuevas, tronco de la familia cubana de Carrera, la chilena. Eso dijo Bayoleón, potro bayoleonado, renegrido y peseteado en las paletas de los muslos y patas tigres por el caldeado de Valla, que perteneció a Ignacio Fonsalía, nacido en 1858 y muerto en 1891. Fue de propiedad de don Pacífico en Sina, padre de un pancho en Sina, se reprodujo en el olivar y el loncomilla. Él dio al potro coipo, hijo de Bayoleón y Cabezona, que fue comprado a la sucesión de don Pedro de las Cuevas, nacido en 1878 de propiedad de un pacífico en Sina y del general argentino don Rufino Ortega. El coipo fue traído de vuelta a Chile cuando ya estaba viejo. La sangre caldeaba entre el registro con Azogui, su hijo y algunas hijas de coipo. Aparece lo que estimo que es el el famoso Bayoleón que corresponde a todas las señas que aparecen descritas y a la forma del potro. Los Toruno, nieto de Bayoleón, un caballo que dejó gran descendencia. Fue campeón de exposición en la Quinta Normal en 1913. y aquí tenemos el famoso Mechero 2 de don Miguel Ángel Benavente que era hijo de Magnolia por red desrodillada hija de Bayoleón. Todos los los longavianos que ya con y toda la línea actual viene a través de este potro el Mechero 2. con la descripción aquí viene la estirpe cubana del Quebrado. El Quebrado fue un potro colorado comprado antes de 1860 en Pedro de las Cuevas por una sociedad formada por los señores del Lastra y Álvarez Talagante para obtener caballos de carrera a la chilena se reprodujo en Talagante es padre del chino viejo del chino y del Phil primero es el padre de Angamo el potro más trascendente en morfología y calidad de lo que tenemos actualmente era un potro colorado oscuro escudo rayo en la frente inclinada mano izquierda y dos patas blancas por el Phil primero y la china propia hermana del chino o sea tiene imbril completo en el Quebrado de don Pedro de las Cuevas se reprodujo en el criero Miraflor en Alberto Correa y en el Coleo donde murió en enero de 1908 esta es la foto que conservamos del famoso Angamo que es el potro más influyente en el caballo chileno actual otra estirpe cubana fue del potro Alcón el Alcón fue un potro mulato peseteado que fue apropiado en Pedro de las Cuevas muerto hace 1874 heredamos de él el Alcón segundo que fue un potro extraordinariamente bueno de vaca y un gran reproductor en esta foto aparece pero tenía 31 años el potro por eso está flaco y disminuido pero era un potro precioso y tremendamente bueno otra familia fue el Tordillo Trotador otro Tordillo legado a don Pedro Lascuán a don Rafael Martínez de Paine en su testamento este recuadro este dibujo estimamos que este es el famoso Tordillo Trotador Tordillo Trotador fue el abuelo de la sangre el Tordillo Trotador entró al registro con tres hijas del ñato y varias del despaletado pero la línea masculina está extinguida Mila Catemina Catemina Catemino el Huique potro colorado de las varillas de Catemo obsequiado por don Borja García Vidobro a don Federico Raso de Chabro en 1888 se reprodujo en la hacienda del Huique de Colchagua el Tordillo Catemino otro Tordillo último padrillo de los antiguos Tordillos de Peca actúa en Santa Rosa de Catemo la familia Catemina continúa en la línea masculina por el Huaco el Huaco es el padre del potro chamal que es una línea el chamal estuvo incluso en Curiche en la reproducción fue un potro que dejó grandes caballos lindos caballos y de ahí viene el gañancito de aquí viene la piradita la famosa yegua creada por los Bartolomé que fuera don Ramón Cardemil gran reproductora propia hermana del caballo manicero que fuera tres veces campeón de Chile con don Ramón Cardemil familia antigua descubierta y anotada por la comisión fue la familia del principal la rama cuevana del principal que se inicia con el traidor potro mulato retinto comprado por don Vicente del subidoro a don Pedro de las cuevas que dio al traidor segundo a la zarcón el acero potro oscuro por traidor nacido en 1882 de don Vicente del subidoro de esta línea del acero viene el zángaro que a su vez es el padre del famoso africano potro que llega con mucha sangre hasta la actualidad este es el famoso africano del principal lindo caballo que tuvo gran descendencia y la cardonalina del mancha potro tortillo nacido en 1865 probablemente de origen que la mutano de don Ambrosio García Obrero padre de Tucapel actúa en el cardonal cacique potro vallos por Tucapel y huacolda de don Juan de la Cruz García Obrero este es el famoso cacique descendencia del mancha continuó con Golondrina o Contri que es antepasado del famoso Picaporte con tanta vigencia actual cardonalina del burro burro potro del cardonal de don Alejandro García Obrero actúa en el fondo de la victoria dio a Vallo Grande hijo de burro por Guanaco y llegó a del cardonal de propiedad de don Alejandro García Obrero actúa en la victoria y en Aculeo donde murió en la primavera 1912 la descendencia del burro entró al registro con algunas hijas de Vallo Grande y con gachos potro gran trascendencia actual entre los cuales se manifiesta a través de su familia retintín y del colibrí es el potro Guanaco por Petiso esta foto es en Aculeo esta foto es del famoso gacho Curiche se inicia con varias madres creadas por don Tobias la vez hijas de gacho así que es un potro muy influyente en la actualidad y llegamos por lo registrado en esta comisión a la familia Guante Guante I el potro Vallo nacido en 1867 originario de las crean San Patricio Larraín Gandarilla fue de propiedad don Manuel María Figueroa don Ignacio Díaz de Valdez y don Agustín Edwin Ross su hijo guante segundo potro valle por guante primero y Eulalia Llega Colorado origen coano nacido hace 1880 de don Miguel Campino se reprodujo en Paine negro por guante primero nació en 1888 propiedad de don Agustín Edward tiene gran influencia en el potro quebrado la sangre de guante por línea masculina se conserva solo cristal primero dijo guante segundo pero hay otra línea derivada de vicuña primera hija de guante primero que ha tomado su nombre de aquí viene el cosaco en esta foto vemos al guante primero mire que linda estructura cabeza completamente carnerada oreja chica cuartillas cortas nudos firmes buenos cascos lomos muy correctos un caballo fue el mejor caballo de vaca a su época era un poquito cerrado de pata pero era extraordinariamente rindy de vaca cuando hablamos de función este caballo las tenía todas esto no es una foto esto es un dibujo porque la única foto que había cuando se quemó la casa original en Paine iba ahí todos los recuerdos del guante segundo por lo tanto se hizo un dibujo con los conocimientos que se tenía de su estructura el cristal primero de tanta influencia en los caballos actuales lo reprodujo a Culeo donde dio el famoso Quiberado y don Adolfo Luco que fue el creador del famoso Enchufe el cristal es base en la crianza actual un potro lleno de raza de raza familia de caballos de aculeos naranjo otro valle originario de Vichigulén llegó a Culeos hasta 1867 es el padre del codicia contado por don Leoro y la reina codicia es abuelo del famoso Alfil II potro base actual esta familia viene el bronce el potro inscrito en número uno del stock book de la raza que perteneció a don Diego y a algún man pero era de origen aculehuano que perteneció Gracias.